Otros auxiliares, por ejemplo, Will, tenemos también Going To, que los estuvimos trabajando anteriormente para que también lo tomen en cuenta. Aspectos importantes a considerar. Primero, el uso de cada uno de ellos. Como ya saben, cada uno tiene una función específica, una estructura específica. Hoy vamos a ver más a detalle lo que es Will. Vamos a estar viendo cuando lo utiliza, vamos a estar viendo algunos ejercicios, pero sí hacemos la observación, ¿verdad? Que sí tienen que tener bastante en claro cuándo tienen que utilizarlo para que ustedes puedan aplicarlo de forma correcta. No dejemos de lado Will ni Going To, porque sí tienen que conocer cuándo se utiliza cada uno, que fue lo que vimos en la clase pasada, para poder aplicarlo de la forma correcta, ¿sí? Sí es importante que lo tomen en cuenta. Entonces, tenemos acá principalmente el link y también, ¿verdad? Tenemos lo que es el Google Site. Ya saben que ahí tienen ejercicios de práctica, tienen video de YouTube y tienen también la presentación del día de hoy disponible para que puedan estarla viendo cuando ustedes lo desean, puedan estar practicando. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo lo que es Will. Vamos a enfocarnos en el uso, la definición, la función. También vamos a estar viendo un poquito cómo puedo hacer preguntas y dar respuestas con Wood. Todo lo que conlleva este tiempo gramatical. Sí hay ciertos aspectos importantes que ustedes deben de tomar en cuenta cuando hablamos de Wood. Yo les sugiero que vayan tomando nota. Siempre, o además de alguna ocasión, se menciona algo que tal vez no está escrito directamente en la presentación, pero siempre se menciona en clase. Entonces, para que ustedes puedan tomar nota, puedan ir haciendo un cuadrito. Yo les comentaba que ustedes pueden hacer un cuadro o pueden hacerlo en texto como ustedes prefieran y pueden ir anotando principalmente cuáles son los auxiliares, cuál es la función de cada uno de ellos, cuáles son las estructuras, como un cuadro comparativo, ¿verdad? Para que ustedes puedan comparar uno y otro. Y es un método que les va a ayudar bastante a resumir todo lo que es el futuro y a practicar cada uno de los auxiliares. Yo sí les hago la sugerencia que tomen nota, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar bastante al poder tomar nota. Entonces, vamos a hablar un poquito de when do we use Wood. ¿Cuándo nosotros tenemos que utilizar Wood? Bueno, Wood tiene dos funciones principales, como nos dice acá. Wood is an auxiliary verb y Wood is a model auxiliary verb. Bueno, primero que nada, Wood tiene dos funciones. Una es como un auxiliar del futuro, que es como lo estamos trabajando actualmente. Es decir, cuando hablamos de un simple future, de un futuro simple, nosotros sabemos que hay tres auxiliares, will, will y going to. Cada uno cumple una función específica, pero también es utilizado como un model auxiliary verb. ¿Qué es esto? ¿Cuándo lo utilizo? Los modales es otro tema totalmente diferente. Sí lo vamos a estar trabajando durante este semestre, pero más adelante. De momento, les hago las sugerencias. Si ustedes quieren buscar un poquito más de información, etcétera, y llegan a encontrar que Wood se utiliza como diferente a como lo vamos a ver el día de hoy, es porque lo están utilizando como un modal. De momento, les haría la sugerencia que no le presten atención a eso, porque los puede confundir. Entonces, para evitar confusiones, hoy nos vamos a enfocar nada más como un auxiliar del futuro, que es lo que estamos viendo. Más adelante, ya vamos a estar viendo los modales, como les comentaba, y ya vamos a estar viendo un poquito, no solamente como auxiliar del futuro, sino ya como modal, ya vamos a estar viendo cuándo lo utilizan, etcétera, pero eso será más adelante. De momento, nada más nos vamos a enfocar como un auxiliar del futuro, que es lo que estamos trabajando actualmente. Si les hago la sugerencia para que no les cause confusión, como yo les decía, si ustedes buscan por ahí información, buscan, tienen algún libro, buscan por ahí en YouTube, toda la información que deseen buscar acerca de Wood, vean que vaya relacionada con lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque si lo encuentran de otra forma, va directamente como modal, y eso no lo vamos a trabajar de momento. Mi consejo es que nada más se base en lo que vamos a estar viendo el día de hoy, y exclusivamente todo lo que vamos a ver hoy va en torno al futuro simple, que es un auxiliar del futuro simple. Los modales, de momento, no vamos a ver nada de eso, pero sí le hago la aclaración para que no les cause confusión, únicamente como auxiliar del futuro. Ahora, ¿cuándo lo utilizamos? Bueno, expressing desire, polite, request, questions, opinion, hope, wish, regret. Como estuvimos mencionando anteriormente, nosotros utilizamos Wood cuando queremos expresar nuestra opinión, deseos, sueños, anhelos, metas. También Wood se puede utilizar para ofrecer algo, pero si ustedes lo encuentran como ofrecer algo, por ejemplo, te gustaría una taza de café, ya es también, ¿verdad?, a futuro, y también funciona como auxiliar, ¿sí? Entonces, puede ser para ofrecer algo, puede ser para expresar un deseo, un sueño, un anhelo, una meta. Como ya saben, las metas, los sueños, ¿verdad? No quiere decir que sean imposibles, no quiere decir que nunca vaya a ocurrir, pero pues eventualmente, como nos dice la palabra, es un sueño, a lo que nos gustaría, pero que tal vez, o estoy en proceso, ¿verdad?, de ver cómo lo cumplo, o directamente ni siquiera he iniciado a realizar nada para cumplirlo, simplemente es un sueño. Por ejemplo, yo tengo el sueño de viajar a Disney, y bueno, pero tampoco estoy ahorrando, no estoy diciendo nada, simplemente es un sueño, algo que a mí me gustaría. Todo eso es un WUL. Esto específicamente, pues, lo estuvimos hablando un poquito en la clase pasada, viendo cuándo utilizaba cada uno de los auxiliares, y también estuvimos mencionando la importancia de lograr identificar qué auxiliar se utiliza. El WUL es para situaciones imaginarias, sueños, deseos, anhelos, metas. La traducción de WUL, como estuvimos mencionando, es me gustaría, ¿verdad?, cosas que a mí me gustaría, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría esto otro, pero ahí se queda, ¿verdad?, no es algo que precisamente ya sea un plan o que sí pueda ocurrir, sino que simplemente es algo que a mí me gustaría, o que no me gustaría, si es el negativo. Ahora, como nos dice acá, WUL, use WUL for a real conditional sentence in other words in situations that are not real. Es muy común también escuchar a veces que WUL es para situaciones irreales o imaginarias. Un sueño, como ya estuvimos mencionando, una meta, un anhelo, no es que sea totalmente irreal, pero en ese momento, pues, no se va a llevar a cabo. Nosotros sabemos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un sueño, ¿verdad?, ¿cuál es tu sueño? Ah, mi sueño es hacer esto, hacer esto otro, pero simplemente es un sueño, ¿verdad?, no es, o es algo que a mí me gustaría, no es algo que yo tengo directamente como el going to, ¿verdad?, ya decidido, ya planeado, o el will, que yo ya tomé la decisión, sino que simplemente es algo que me gustaría. También aplica para situaciones imaginarias o muy difíciles que ocurran. Por ejemplo, if I were rich, I will travel around the world. Si yo fuera millonaria, yo viajaría por el mundo. Es bastante difícil que me vuelva millonaria, pero por eso es un will, ¿verdad?, situaciones tal vez irreales o cosas que a mí me gustaría, ¿verdad? If he paid more attention in class, he wouldn't get low risk. Bueno, si él pusiera un poco más de atención, a mí me gustaría que no obtuviera notas tan bajas, ¿verdad?, pero simplemente es algo que me gustaría, que yo quisiera. Como ya les comentaba, no hay como tal una regla que nos diga, bueno, esto va a llevarse a cabo, o esto sí puede que ocurra, puede que no, sino directamente es algo que a mí me gustaría, pero no pasa de ahí. Sí es importante que tengan muy en claro las diferencias tanto de will, de will y de going to. Como ya saben, will hablamos de una acción futura en la cual es un 50-50, puede que pase, puede que no. Going to es una acción futura en la cual nosotros tenemos la certeza de que así va a pasar o que no va a pasar así. Y will es para situaciones imaginarias, deseos, sueños, anhelos, cosas que me gustaría, ¿verdad? Pero nada más. Ahora bien, cada uno de los auxiliares cuenta con una estructura. Como ya saben, pues hay tres auxiliares. Cada auxiliar tiene una función diferente, un uso diferente, una estructura diferente. Will no es la excepción. Nosotros tenemos que ver cuál es el uso de cada uno de estos. La estructura, para que ustedes tomen en cuenta, nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar es la oración. Esto quiere decir que si usted conoce muy bien la estructura, conoce muy bien las reglas, va a poder formar cualquier oración porque la estructura como tal nunca va a cambiar. Siempre, siempre va a permanecer la misma estructura, ¿sí? Para que usted pueda tomarlo en cuenta. Es decir, siempre que usted quiera hacer principalmente una oración, siempre que quiera hacer una oración con Will, siempre tiene que enfocarse en lo que es la estructura. Seguir la estructura paso a paso, ¿verdad? Tomar principalmente, si le dice un sujeto, coloque un sujeto. Y acaba una sugerencia. Un error muy común es que a veces tendemos a escribirlo en español y después queremos pasarlo a inglés. Otro error muy común es que a veces lo escribimos en el traductor de Google, la oración o en cualquier traductor, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por supuesto, no lo pasa a inglés, pero no siempre lo traduce o lo pasa de forma correcta. Es muy común que el corrector o el traductor de Google o cualquier traductor en general cometa varios errores. Porque como no es un ser humano, no analiza como nosotros lo haríamos, ¿verdad? De poner, bueno, un sujeto, el Bull, sino que traduce palabra a palabra. Esto lo vuelve muy literal. No hace el análisis gramatical que hay que hacer y muy probablemente esté incorrecto. Entonces, para evitar eso, tenemos que practicar la estructura. Si usted comprende estas tres estructuras que vemos en pantalla, va a poder formar cualquier oración con Wood, siempre que lo desee, ¿verdad? No necesariamente uno va a tener la necesidad de buscar como tal en un traductor, sino que ya propiamente lo va a poder aplicar. Entonces, veamos las estructuras. De hecho, las estuvimos mencionando muy brevemente en la clase pasada. Vimos más a detalle going to. Hoy ya la vamos a ver específicamente. Si es estructura positiva, primero va a colocar un sujeto. Sabe que el sujeto puede ser un pronombre o un nombre. Es decir, puede poner, por ejemplo, Susana, María, Lucía, o puede poner he, she, it, I, you, they. Puede ser un pronombre o un nombre. Después va a colocar el Wood, que es el auxiliar. El verbo en BF, que es el verbo en su forma base, ¿sí? Y el complemento. Bueno, acá directamente esta nunca cambia, ¿verdad? El complemento, pues, la función del complemento nunca va a cambiar porque siempre lo que pretende es hablarnos sobre el sentido final de la oración para terminar de darle sentido a la oración. Es muy común que ustedes a veces cuando, por ejemplo, busquen, ¿verdad? Busquen en, ya sea en internet, etcétera, encuentren muchos ejemplos en los cuales no le colocan complemento. Esto puede ser un problema, ¿verdad? Porque el no colocarle un complemento como tal a la oración va a estar incorrecto. Entonces, siempre, siempre tienen que colocarle complemento. Ahora, para la estructura negativa. Para la estructura negativa, primero va a necesitar un sujeto partiendo de lo mismo. Cualquier sujeto. Puede ser un pronombre o puede ser un nombre. He, she, it, I, you, with they. Después va a colocar el Wood, que es precisamente lo que es el auxiliar. Después va a colocar el Not, el verbo en forma base y el complemento. Ahora, acá, el Wood con el Not, usted lo puede poner en lo que es una Contraction. ¿Qué es una Contraction? Pues la Contraction principalmente es la unión del auxiliar con el Not, es decir, el Wood con el Not. La Contraction generalmente se utiliza en un contexto un poquito más informal, es decir, que usted conoce a la persona, tiene cierta confianza con la persona. Y sin Contraction se utiliza en un contexto un poquito más formal. Yo le hago la sugerencia que practique con las dos, no se limite solamente a una. Porque sí, ¿verdad? Es más fácil ponerlo sin Contraction. Pero, ¿qué pasa cuando en una situación de la vida real, pues yo escucho que alguien menciona la Contraction, alguien dice, la Contraction de Wood Not, yo tengo que tener la capacidad de poder hacerlo con Contraction y sin Contraction. Entonces, no se limite solamente a ponerlo de una forma o de otra, sino practíquelo de las dos formas. Esto le va a ayudar bastante a ver cómo va en cuanto a la estructura y a conocer las dos estructuras. Porque si solo se limita a una, en la vida real no van a usar solamente una. Y eso es bastante cultural, más que todo en inglés. Cuando usted, ya sea que viaje, ¿verdad? Por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, un país en donde directamente se habla inglés. O conozca a alguien, ¿verdad? Dentro del país hay muchos turistas, cualquier razón. El inglés y el español de por sí son idiomas totalmente diferentes y también culturalmente influye mucho. Nosotros tendemos mucho a explicar, por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué ocurrió? Ah, es que pasó esto, después pasó esto, pero ocurrió esto. Entonces, tendemos a explicar un poquito más. El inglés no. El inglés tiende mucho a cortar palabras, a no explicar tanto, a no ser tan redundante, sino directamente responder. Es muy común, igual culturalmente tienden a hablar de esa forma. Es muy común que a veces cuando hablemos con alguien que no habla el idioma español, nosotros nos encontremos, ¿verdad?, con alguien y nos diga, bueno, vamos, estamos hablando y escuchamos que responden muy cortantes. O nosotros percibimos que tal vez responden muy cortantes, pero esto es más que todo cultural. Se tiende a cortar mucho las palabras, se tiende a utilizar muchos modismos. Hay muchas formas, incluso con los saludos, ¿verdad? ¿Por qué hago énfasis con esto? Porque acá entran las contractions. Cuando usted está o va a utilizar una contraction, que la contraction de will not, se la voy a mostrar acá, es wouldn't, para que lo tomen en cuenta, wouldn't. La de will not, wouldn't, para que lo tomen en cuenta. Cambia la escritura, cambia la pronunciación, pero el significado sigue siendo el mismo. Entonces, usted puede poner will not o puede poner wouldn't, como usted prefiera, ¿verdad? Acá. El verbo in BF. Verbo in BF es el verbo en su forma base, en base verb. Un verbo en forma base es esta clase de verbos que no tiene nada. No tiene S, no tiene D, no cambia. Es el verbo en su forma normal. Es por eso que se dice que el futuro es el tiempo gramatical en inglés, que es más sencillo por el hecho que los verbos no cambian, permanecen siempre en su forma base. Después necesitamos un complemento, ¿verdad? El complemento es lo que le termina de dar sentido a la oración, como ya estuvimos mencionando. Termina de darle un sentido lógico a la oración. Y ahora vamos con pregunta. Con pregunta al frente vamos a colocar lo que es would, que es el auxiliar. El sujeto, ¿verdad? Que puede ser he, she, it, I, you, we, they, cualquier sujeto. Verbo in BF, que es el verbo en su forma base. El complemento y el signo de interrogación, que es el question mark, ¿sí? El complemento y el question mark. Entonces tenemos sujeto, will, verbo in BF, complement. En negativo sujeto, will not, verbo in BF y complement. Bien pregunta, will, sujeto, verbo en forma base y complemento. Una característica principal del will es que acá los tres van en forma base, ¿verdad? ¿Qué tiene de similar con going to y con will? Es que el verbo siempre ve en su forma base, ¿verdad? Pero no mezcle las estructuras. Este es un consejo que yo le doy. No mezcle las estructuras. Es decir, going to, que la estuvimos viendo en la clase pasada, tiene su propia estructura. Will tiene su propia estructura. Will tiene su propia estructura. Entonces, no mezcle las estructuras. Apréndase cada una de las estructuras. Apréndase la función de cada uno, pero no las mezcle, ¿verdad? No hay que mezclar las estructuras. Siempre es importante tomar en cuenta que la estructura es la misma, pero no es la misma para cada auxiliar, ¿verdad? Cada auxiliar tiene su propia estructura. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos propiamente las estructuras para que ustedes puedan practicar un poquito. Primero, tenemos acá sujeto, que es I. Después vamos a colocar el will, que es como tal el auxiliar. El verbo en forma base, que es like. Y el complemento es visit Paris. Primero, ¿por qué utilicé will? Porque es algo que a mí me gustaría, ¿verdad? I would like to visit Paris. A mí me gustaría visitar París. Es un sueño, nada más. En estructura negativa. Primero va el sujeto, que en ese caso es I. Después va would. Después va not. El verbo en forma base y el complemento. I would not like to visit Paris. Y en pregunta. Primero va will, sujeto, verbo en forma base, complemento y question mark. Would I visit Paris? Sí, entonces serían las tres formas en las que vamos a estar realizando la oración. Ahora, les voy a colocar la estructura un momentito. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a compartir en pantalla dos oraciones. Las tienen que poner en positiva, negativa y pregunta. Y las van a estar enviando el correo. Saben que todo esto no tiene punteo, pero sí nos ayuda a practicar. Yo los motivo a que lo hagamos para que veamos cómo vamos en cuanto al tema. Y a mí también me es bastante útil porque aprovecho. Si hay alguna observación que hacer, me gusta de una vez hacérselo saber para que lo puedan tomar en cuenta. Entonces, les voy a estar compartiendo en este momento estas dos oraciones. Que una nos dice, I travel to Panama. Y la otra es, she visits New York. Entonces, tienen que ponerla en positivo, negativo y pregunta. Y arriba les coloqué que la estructura negativa pueden poner will not o wouldn't. Si es directamente ya con contraction o sin contraction. Eso ya es decisión personal. Si usted prefiere ponerlo con will not o si prefiere ponerlo con wouldn't. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. Es totalmente válido. Como ya le comentaba, ya es decisión personal cuál usted prefiera. Ya sea una o ya sea otra. Puede estarlas utilizando. ¿Verdad? Entonces, como vemos acá en pantalla. Tiene que estar realizando las dos oraciones. Positivo, negativo y pregunta. Y vamos a estar revisando. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. Siempre siga como consejo, ¿verdad? Siempre siga la estructura. No le cambia nada la estructura. Y no le agregue nada la estructura que no tiene. Un error muy común a veces es que nosotros tendemos a agregarle cosas a la estructura. O le quitamos cosas a la estructura que no dice. Este es un error bastante común. Por eso yo les hago la sugerencia, ¿verdad? No le agregue cosas que no dice y no le quite cosas que no dice. Siempre, 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 pásese en lo que vemos acá en clase. ¿Sí? Para que usted pueda practicar. Tenemos la oración. I travel to Panama. Is she busy in New York? Tiene que seguir la estructura. ¿Sí? Y la estructura es fundamental acá. Porque como yo les comentaba, pues la estructura como tal no cambia. ¿Verdad? Lo único que va a cambiar directamente es la oración. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver las dos oraciones siguiendo la estructura para que podamos ver cómo queda. Y también ustedes puedan practicar. Como ya saben, todo esto se envía directamente a lo que es el correa para que así yo pueda ver cómo vamos en cuanto al tema. ¿Sí? Tenemos la oración. Entonces, si es positiva, pongo el sujeto que es I, el auxiliar que es will, el verbo en forma base que es travel y el complemento to Panama. En negativa, pongo el sujeto que es I, pongo el auxiliar que es will, pongo el not, pongo el verbo en forma base y el complemento que es to Panama. Y en pregunta, ponen will, ponen el sujeto, ponen el verbo en forma base, el complemento y siempre el question mark, ¿verdad? En inglés no existen los siglos de interrogación al inicio, solamente al final. Y otra observación, acá. Si ustedes lo hicieron y le colocaron acá en contraction wouldn't, también es totalmente válido. Por acá ya tenemos alguna respuesta. Vamos a verificar. Muy bien, I will travel to Panama, I will not travel to Panama. Muy bien, están correctas. Ahora veamos la de she visit New York. Ya tenemos respuesta de Clara, de César, de Maylin, de Madeline, de Oscar. Muy bien. Entonces, tenemos acá. She visit New York. Sujeto, she. Verbo en forma base. Auxiliar, will. Verbo en forma base, visit. Y el complemento, New York. Ahora, negativo. Sujeto, el auxiliar, el not. Este lo voy a poner en contraction. El verbo en forma base. Y el complemento, New York. Y en pregunta, would, sujeto, verbo en forma base, y el complemento. Entonces, nos queda. She will visit New York. She wouldn't or will not visit New York. Will she visit New York. Sí, tenemos acá directamente las tres formas. Que así es como nos quedaría. Muy bien, por acá tenemos respuesta de Christian, que también está correcta. Y tenemos respuesta de Clara, de Oscar, de Herbert, de Yulissa. Muy bien. Están correctas. Entonces, así es como nos quedaría. Lo que yo quiero que visualicen acá es que ustedes pueden formar cualquier oración. Cualquier oración que ustedes quieran, siempre que quieran hablar de algo que les gustaría, algo que quisieran, haciendo uso de would. Siempre siguiendo la estructura. Como ya les comentaba, la estructura nunca va a cambiar. Lo único que cambia específicamente, la oración. Pero la estructura no cambia, ¿verdad? Siempre permanece la misma estructura. Entonces, vamos ahora. Ahora, vamos a enfocarnos en cómo yo puedo en la estructura de pregunta. Cómo puedo dar yo una respuesta y hacer una pregunta con would. Nosotros anteriormente estuvimos trabajando un poquito lo que fue Just No Questions y Double QH. Es lo mismo, solo que ahora con would. Vamos a recordar un poquito qué es una Just No Question, qué es una Double QH, cuándo lo utilizan. Y cómo pueden aplicarlo con este auxiliar que es would. Y una pequeña observación con esto. Cuando ustedes están trabajando principalmente, por ejemplo, would. Son directamente las Just No Questions. Para las Just No Questions, ustedes, el objetivo, ¿verdad? Es dar una respuesta corta a la pregunta que se le hace, ¿verdad? Entonces, el objetivo es agregar una respuesta corta. Y ya con esto, nosotros vamos a estar practicando cómo es que vamos a hacer la pregunta y cómo es que vamos a dar la respuesta. Muy bien. Tenemos respuesta también de Diana. Tenemos respuesta de Linda. Muy bien. Está correcto. Y ahora vamos a enfocarnos a lo que es las Just No Questions, ¿verdad? Cómo voy a dar yo una respuesta a la pregunta que me hacen. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría viajar a París? Si a mí me gustaría, no, a mí no me gustaría. ¿Cómo puedo yo responder esto? Esta es la estructura que siempre vamos a seguir. Si la respuesta es sí, usted coloca sí, coloca una coma, coloca el sujeto de la pregunta y coloca would. Si la respuesta de la pregunta es no, coloca no, coloca coma, coloca sujeto, coloca would y coloca el not. ¿Sí? Y así es como usted daría una respuesta de sí o de no. Esta estructura nunca va a cambiar. Lo único que cambia es la oración. Ahora, veamos acá. ¿Te gustaría ver el partido el día de hoy? Sorry, I don't like watching sports. Lo siento, a mí no me gusta ver deportes. Pero si yo quiero dar una respuesta corta a esta pregunta. ¿Te gustaría ver el partido de hoy? Si la respuesta es sí, usted coloca yes, coloca el sujeto y el will. Yes, I will. Si es no, coloca no, coma el sujeto y wouldn't. Ahora, yo les comentaba acá que siempre copian el mismo sujeto de la pregunta. A excepción y hay una regla. Si usted tiene principalmente como sujeto, por ejemplo, I, que el sujeto es yo, en la respuesta tiene que ir you. Si en la pregunta es you, en la respuesta tiene que ir I. Siempre va a ser ese cambio. Que de hecho, creo, esto lo estuvimos mencionando más a detalle anteriormente. Cuando se ve yes, no questions. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿te gustaría ir a París? Ustedes me van a responder, sí, me gustaría, ¿verdad? Con yo. Entonces, no se responde yo y yo, o se pregunta tú y tú, porque no tiene sentido. Siempre se tiene que hacer el cambio. Si usted encuentra la pregunta yo, responde con I. Si encuentra I, responde con you. Ahora, si encuentra he, she, it, we, they, copia el mismo siempre, ¿verdad? Siempre, siempre va a copiar el mismo. Ahora, podemos hacer una pregunta muy específica y para esto vamos a usar las W-H questions. Las W-H questions se llaman preguntas con W-H porque generalmente esas palabras inician con W-H. Es por eso que se llaman de esta forma. La función principal de las W-H questions es hacer una pregunta muy específica. Sí, por ejemplo, si usted va a preguntar algo muy específico en concreto, pues ahí va a estar viendo, sí, cómo es que va a practicar, ¿verdad? Cómo es que va a preguntar específicamente y cómo va a responder específicamente. Yo sí les doy la sugerencia que siempre que utilicen una W-H vean primero qué es lo que quieren preguntar. Supongamos que usted quiere preguntar quién, va a utilizar who. Quiere preguntar dónde, utiliza where. Quiere preguntar por qué, utiliza why. Entonces, siempre tiene que enfocarse en esto, ¿verdad? ¿Cuál es la que va a utilizar? Y ya partiendo de esto va a ver principalmente cuál es la que usted desea usar. Algunas de las más utilizadas acá tenemos when, where, who, whom, which, whose, why, and how. Que puede ser cuándo, qué, cuál, quién, dónde, por qué, cómo, ¿sí? Que son algunas de las W-H questions. Y cuál es la estructura a seguir con who. Esta es la estructura, preste mucha atención. Esta es la misma estructura que acabamos de mencionar hace un momento. El who, el sujeto, el verbo en forma base, complemento y question mark. Lo único que usted debe hacer es al frente de esta estructura colocarle la W-H. Es decir, al frente de esta estructura que usted ya conoce, le coloca la pregunta con W-H, ¿verdad? ¿Cuándo, cómo, dónde, por qué? Dependiendo de lo que quiera preguntar. Pero si tome en cuenta una pequeña observación. Si usted utiliza una W-H en la pregunta, la respuesta jamás puede ir con yes, no, answer. Por ejemplo, si usted utiliza who, when, which, what, where, cualquiera con W-H, la respuesta jamás puede ir de sí o de no, ¿verdad? La única opción en la que usted sí puede dar respuesta de sí o de no es cuando tiene acá, por ejemplo, sin esto, sin la W-H, will, sujeto, verbo, complemento, ya utiliza la yes, no, answer, que es esta, ¿verdad? Pero si en la pregunta tiene de W-H, entonces ya directamente la respuesta es específica. ¿Por qué? Porque lo que usted está preguntando es específico, ¿sí? Si usted pregunta, por ejemplo, ¿a dónde te gustaría ir? La respuesta va a ser un lugar. ¿Quién te gustaría que fuera? La respuesta va a ser un nombre, va a ser una persona, ¿verdad? ¿Cuándo te gustaría ir? ¿Verdad? La respuesta va a ser un tiempo. Entonces, sí influye mucho qué es lo que usted pregunte, por eso la respuesta va a ser muy específica. Siempre tiene que tener mucho cuidado con esto. Ahora, hay una opción en la cual usted puede utilizar el W-H acompañado de ciertos verbos para hacer énfasis en algo muy específico. Por ejemplo, si usted quiere acompañar el W-H y decir, bueno, a ti te gustaría esto, para ofrecer, para un ofrecimiento. ¿Quieres una taza de café o te gustaría una taza de café o te gustaría una taza de té? Puede utilizar el like. Si quiere hablar de qué prefieres o qué te gustaría, rather y prefer son sinónimos, entonces, ¿qué prefieres? ¿Hacer esto o hacer esto? ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Will rather o will prefer? Puede utilizarlos también. Ahora, esto es totalmente opcional, colocárselo. No cambia nada si se lo coloca, simplemente hace un énfasis más específico, por ejemplo, qué es lo que tú prefieres, a ti que te gustaría, pero principalmente no afecta en nada como tal. La estructura, simplemente se lo agrega si usted quiere, pero si no lo agrega también, ¿verdad? Es totalmente válido, simplemente es para que usted conozca que también puede agregarse, lo puede hacer énfasis con eso, pero sí es opcional, ¿verdad? Es opcional porque al final usted toma la decisión de utilizarlo o de no utilizarlo, que no pasa nada. Usos específicos de will, para preguntar algo muy cordialmente, utiliza el will like, ¿te gustaría? Polite offer es también dar un ofrecimiento, ¿verdad? Muy cortés, preguntarle algo sobre algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti te gustaría? Planes a futuro, sueños, metas, anhelos, ¿verdad? Situaciones imaginarias o situaciones que difícilmente pasen. No quiere decir que definitivamente van a ocurrir, sino que difícilmente pasen. Por ejemplo, when will you travel? ¿Cuándo es que vas a viajar? Algún día. Where will you go to the cinema? No lo sé. Acá está siguiendo la estructura, ¿verdad? Entonces, como ya estuvimos viendo, nosotros podemos hacer uso de will, podemos hacer uso de going to, podemos hacer uso de will. Siempre, cualquiera de los tres auxiliares, usted los puede utilizar. Sabe que will, como estuvimos viendo el día de hoy, la función principal de will es hacer énfasis a una acción imaginaria, a una acción que me gustaría que pase. La traducción es me gustaría, gustaría, ¿verdad? Depende con qué sujeto lo combine, te gustaría, a ella le gustaría, etcétera. Situaciones imaginarias, metas, sueños, anhelos, deseos. Es un will. Recuerde que no intente buscar, o si busca información más bien, si ve algo que tal vez usted dice, bueno, pero esto yo no lo vi en clase, es porque es un modal que también se utiliza, como vimos al inicio de la clase, como un modal verb o como un auxiliar del futuro. Como modal verb, yo ya le comenté que más adelante lo vamos a estar viendo, de momento no, entonces no nos preocupemos por eso. Simplemente enfoquémonos en el futuro, que es lo que estamos trabajando, que es un auxiliar del futuro y la función principal es hacer énfasis con esto, ¿verdad? Para que nosotros podamos practicar, nosotros podamos ver específicamente cómo vamos a estar utilizando cada uno de ellos y hacer oraciones. Como las oraciones que estuvimos realizando en este momento en clase, ¿verdad? Las dos oraciones, por ahí recibí respuesta también de Ruth, de Marlin, de Clara, de Linda, de Diana y están correctas, ¿verdad? Siempre, siempre, felicitarlos por esa parte, sigamos la estructura, usted puede formar cualquier oración con Ruth, siempre y cuando siguiendo la estructura. Mi consejo sí sería, como primer paso, siempre enfóquense en qué es lo que usted quiere decir, como paso número uno. Ah, yo quiero hablar de una situación a futuro en la cual yo tengo la seguridad que sí va a ocurrir o que no va a ocurrir. Entonces, ya procedo a ver, ¿cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son sus reglas? Ah, yo quiero hablar de una situación imaginaria, una situación, un sueño, un anhelo, una meta. Voy a utilizar Wood. Muy bien, ahora yo quiero hablar de una situación que tal vez ocurra, una decisión espontánea a lo que podría ocurrir o tal vez no. Eso es un wheel. Entonces, siempre, ya partiendo de eso, cuando usted ya haya enfocado principalmente qué es lo que usted quiere, ¿verdad? Mencionar si es algo a futuro, pero ¿qué a futuro? ¿Es un futuro incierto? ¿Es un futuro seguro? ¿Es un futuro imaginario? Y ya partiendo de esto, usted selecciona el auxiliar que va acorde a la situación. Recuerde, cada auxiliar tiene diferentes estructuras, cada auxiliar tiene diferentes reglas y cada auxiliar tiene un uso específico. Mi consejo sí es, haga una tabla, ponga los tres auxiliares, coloque las estructuras, coloque usos, coloque ejemplos y para estudiar le va a ayudar bastante porque va a tener todo resumido en una tabla con los tres auxiliares del futuro para que no también le cause confusión. Porque supongamos, yo le, ¿verdad?, le digo, bueno, hay un ejercicio en el cual usted encuentra en el Google Site y viendo los tres auxiliares. Entonces, tiene que usted ver cuál es el auxiliar que corresponde a cómo lo va a saber, pues, viendo la función, ¿verdad? Va a decir, bueno, acá me habla de un futuro incierto, acá me habla de un futuro en el cual sí tengo la seguridad, acá me habla de un futuro en el que sí puede ocurrir o no puede ocurrir. Entonces, partiendo de esto, usted va a estar seleccionando el que más se acople, ¿verdad?, siempre, siempre enfocándose en el uso de cada uno, ¿sí? Sí, siempre agradezco su participación, vamos a continuar haciendo más ejercicios como el de hoy. Los que enviaron o los que estuvieron participando, les agradezco porque siempre me ayuda a ver a mí si hay alguna observación. Tienen las oraciones correctas, los motivo a que hagamos más oraciones, practiquemos. Si usted quiere enviarlas, quiere que yo le verifique las oraciones, que le haga observaciones, si fuera el caso, con todo gusto puede estarlas enviando. Y también practiquemos, ¿verdad?, ya sabe que en el Google Site tiene ejercicios, tiene el ejercicio de YouTube y el de la universidad, también el video de la universidad, que también le da algunos ejercicios. Entonces, pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.